Doya Reyes y Jorge Grieve eran los únicos candidatos a la Alcaldía de Lima. El 4 de noviembre de este año, pocos días antes de las elecciones, ambos también fueron los protagonistas del primer debate municipal de la historia. Será el encargado de tomar el primer término la palabra para una exposición que durará 8 minutos, el doctor Luis Doya Reyes, alcalde de la ciudad de Lima. Muy buenas noches. El problema básico de la ciudad es el problema de su comunicación. Una ciudad sin comunicación es prácticamente una ciudad paralizada. Así comenzaba una nueva era en la política, la de los debates previos a los comicios. Bedoya, ¿y era lo más probable que ganara de todos? Era probable que ganara, pero el debate lo que hizo fue un poco cimentar, confirmar efectivamente el apoyo de Luis Bedoya Reyes, que por lo demás tenía una gran capacidad polémica, ¿no? Los recursos que él tenía, digamos, calzaban justamente con las necesidades y requerimientos de un debate particularmente televisivo. Cuando en 1980 el arquitecto Eduardo Borrego fue elegido alcalde de la ciudad, no hubo debate. La siguiente polémica se registró recién en 1983 en la Universidad del Pacífico. Aquel día los cuatro candidatos acudieron a la cita. El favorito Alfredo Barnechea del APRA, Alfonso Barrantes de Izquierda Unida, Richard Amiel del PPC y Alfonso Grados de Acción Popular. Los recursos polémicos de Barrantes y el uso de estos dardos venenosos hicieron pues que esa polémica favoreciera largamente al candidato de Izquierda Unida. Incluso los sondeos de opinión posteriores, que en un momento dado habían favorecido a Baranechea, invirtieron las tendencias. Al final de cuentas ganó Barrantes. Tres años después, en noviembre del 86, se repitió la historia en Intercampus. Aquella vez los candidatos eran Jorge del Castillo, Alfonso Barrantes y Luis Bedoya Reyes. Sin embargo, nada de lo que se debatió esa noche fue trascendente a la hora de la votación. El favorito del Castillo ganó sin mayor esfuerzo. ¿Qué se está jugando en este momento? No se está jugando ciertamente solo el gobierno de la ciudad. No podemos pensar que esta elección es simplemente vecinal. Esta elección tiene un componente político, un cambio. Pero un cambio donde el vecindario se vuelva realmente lo que fue cuando no había política en los gobiernos municipales, cuando se elegía al mejor vecino. Estas imágenes corresponden al debate previo a las elecciones municipales de 1989. Los favoritos Ricardo Belmond y Juan Cháusegui se enfrentaron ante las cámaras de televisión. Y allí Belmond, obviamente, sacó ventaja. A nosotros nadie nos dijo que entráramos a esto. Hemos llegado por vocación de servicio. Porque creemos en el Perú y creemos que gente nueva debe jugarse. Se necesita un alcalde gerente. El último debate de la historia municipal se realizó en octubre de 1995, cuando Jaime Yoshiyama y Alberto Andrade se encontraron en las aulas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ese día tampoco hubo mayores sorpresas. Hoy tenemos elaborado un gran plan de Lima. Hemos trabajado una propuesta que busca soluciones reales para nuestra capital. Esta vez, en las últimas elecciones municipales del siglo, no hubo debate. Quizás porque conforme pasan los años, la necesidad de una confrontación pública en la que se expongan las propuestas de los candidatos representa para los favoritos en las encuestas un riesgo demasiado alto. Los medios y algunos jefes de campaña creen que el debate va a permitir esclarecer las líneas programáticas, el plan de gobierno de los candidatos, porque asume que el elector es un elector racional. Probablemente eso nunca ocurre. Eso no suele ocurrir. Eso no suele ocurrir.